¿No te dispensas? Agarren, grabárense y después pones ayer. No, 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 no. Eh, pa, pa, todo el mundo se señala, todo el mundo se señala. ¿Quién es el más cabrón? ¡Pero, por qué, compa?! ¡¿Quién es el más cabrón de la noche?! ¡Señánmelo! ¡Tu madre! ¡Jajaja! ¡Adiós, Claudia! Diga, 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 diga. ¡Mire! ¡Grabes eso! ¡Lo estoy grabando, lo estoy grabando! ¡Diga, diga! yo no voy a comer cacquillo la gente el ojo asi como si toche sacoo el día est고 kirch goto es que a correr eres lo he dicho pero venga... ii violao es violao como es dojo y... como es le vio lao pues le gusto cojit man 5, 5 para acá, venga. ¡Ya lo dio mi cocajón de noche! Señálenlo. Este video, esto ha sido una agresión de la República Regional de Venezuela, el Ministerio de Infraestructura, Cultura y Deportes, grabando al violado, al cachón y al cabrón de la... Y esto dice buenas noches, señores, grabando al cabrón. ¡Quita ahí, Juan Pau, Chim, con Canchun, Canchun! Bueno, aquí están todos los panes. Buenas noches, señores. Hasta luego. Adiós, amigos.